Hace poco te conozco y ya no dejo de pesarte YoungDaddyJustin.com Hace tiempo no se fíe esto por alguien tan fuerte YoungDaddyJustin Discúlpame si te estoy llamando mucho Perdóname si es que te molesto mucho Pero es que no me aguanto las ganas de llamarte Pero es que no me aguanto las ganas de llamarte Mis amigos a mi me dicen no la llames tanto Y yo le digo no es mi culpa pero no me aguanto Es que me gusta, ella me gusta tanto Si por mi fuera cada instante la estaría llamando Mami discúlpame si estoy intenso Pero esto que siento ya es tan inmenso Mami discúlpame si estoy intenso Pero esto que siento ya es tan inmenso Si te molesta nena tienes que decírmelo Si estoy intenso mami no lo dudes dímelo Cuando no te tengo al frente yo no paro de extrañarte Hace poco te conozco y ya no dejo de pesarte No se que me hiciste a toda hora quiero verte Hace tiempo no se fíe esto por alguien tan fuerte Mami discúlpame si te estoy llamando mucho